Bienvenido nuevamente. Una vez más estoy aquí para ayudarte a mejorar tu salud de forma natural. En esta ocasión te hablaré acerca de una de las especias más utilizadas en el mundo gastronómico. Seguramente la has consumido en postres o incluso en infusiones. Sí, exactamente. Se trata de la canela. Algo que posiblemente no sabías es que la canela es extraída de la corteza del canelo. ¡Hey, espera! No es ningún boxeador. Es un árbol conocido con este nombre. Una vez aclarado esto, debes saber que existen dos tipos de dicha especie. Una es la canela de ceilán, la cual es dulce y suave. Y la otra es llamada canela acacia, con un sabor un poco más fuerte. Por lo general la canela que consumimos frecuentemente es una mezcla de ambas. Y es usada tanto para platos dulces como salados. Además de todo, ese gusto e hipnotizante olor que puede dar esta especie brinda muchos beneficios a tu salud. Aunque no lo creas, una pizca diaria de canela puede ayudarte a mejorar tus infusiones intestinales e incluso a controlar tus niveles de azúcar. Y esto es solo un pequeño ejemplo de lo que verás a continuación. 1. Efecto antiinflamatorio. Los antioxidantes causan efectos positivos en la salud de los seres humanos. Entre estos, por ejemplo, es conocida su acción antiinflamatoria. Además, nos protegen de muchas enfermedades. La buena noticia es que la canela es rica en antioxidantes polifenólicos, lo que la convierte en una excelente aliada para combatir inflamaciones en nuestro cuerpo. No es de gran importancia cómo la consumas. Basta con agregar apenas uno o dos palitos de canela a tus comidas, bebidas o incluso en tu postre preferido y obtendrás tus beneficios. 2. Protección ante enfermedades cardíacas. Mantener una buena salud cardíaca es importante para todos, tanto para jóvenes como para adultos. Varios estudios han demostrado que incluir pequeñas cantidades de canela en tu dieta diaria puede ayudar considerablemente a tu cuerpo. Entre sus principales efectos, se han comprobado la disminución de los valores de triglicéridos y colesterol malo, lo que además disminuye la presión arterial. Ya sabes, si quieres mantener a tu corazón sano y fuerte, incluye canela en tus comidas o bebidas del día a día. De seguro no te arrepentirás. 3. Optimiza la función intestinal. Mantener un buen funcionamiento del sistema digestivo es importante para gozar de buena salud y una mejor calidad de vida. La canela puede contribuir considerablemente en este proceso, ya que posee increíbles propiedades prebióticas. Esto quiere decir que evita el desarrollo de bacterias patógenas y aumenta el crecimiento de microorganismos beneficiosos para el intestino. Asimismo, esta especia contiene una buena cantidad de manganeso y un poco de fibra y calcio, que también mejoran la digestión. Además, es muy útil con otros problemas estomacales, como las flatulencias. Puedes tomar un té caliente de canela y comprobar estos maravillosos resultados. No dudes en incluirla en tu dieta regular. Tu estómago te lo agradecerá. 4. Disminuye los síntomas de Alzheimer y el Parkinson. Sabemos que estas dos enfermedades neurológicas no tienen cura, pero sí es posible disminuir o ralentizar sus efectos para llevar una vida más tranquila. Aunque parezca increíble, la canela juega un papel importante en este sentido, ya que fortalece las neuronas e incrementa la función motora. Para una mayor efectividad, se recomienda diariamente el consumo de infusión de canela de ceilán en ayunas. Sin duda alguna, es un gran beneficio para quienes sufren de estos padecimientos, ya que pueden mejorar considerablemente sus actividades del día a día. 5. Ayuda con la hormona insulina. La insulina juega un papel fundamental en nuestro sistema, pues controla el metabolismo y administra el uso de la energía, además de trasladar la azúcar por la sangre hasta las células. Muchas personas desarrollan resistencia a esta hormona, lo que termina causando problemas de diabetes y metabolismo. Suena como un proceso complicado, ¿verdad? Sí, pero la buena noticia es que la canela sirve como excelente aliada para combatir este problema. ¿Por qué? Simple. Su consumo disminuye considerablemente la resistencia a la insulina y permite que dicha hormona realice su proceso con normalidad. Para lograr este efecto, agrega a tus bebidas un gramo o media cucharadita de canela de ceilán en polvo. Incluso, puedes añadirla en tu café de todas las mañanas. 6. Reduce las infecciones. Son increíbles todos los beneficios de la canela, ¿cierto? Seguro que no tenías ni idea y aún faltan muchos más. Esta maravillosa especia también contiene cinamaldehido, el cual es un componente que actúa directamente contra varias infecciones, tales como las que ocurren en el sistema respiratorio o las provocadas por bacterias como la salmonella y listeria. Otro tipo de microorganismos que pueden ser atacados con la canela son aquellos que producen las caries en tu dentadura. De igual modo, estudios han demostrado un efecto positivo para combatir el hongo llamado cándida, el cual produce la candidiasis oral. Así que, si quieres prevenir varias infecciones como estas y cuidar tu boca, usa regularmente la canela. Una excelente alternativa es realizar enjuagues bucales con una infusión fría de esta especie, con lo que incluso podrás evitar hasta el mal aliento. 7. Disminuye los valores de azúcar en la sangre. Como escuchaste anteriormente, la canela puede favorecer a que la insulina realice su trabajo correctamente. Por eso y otros motivos, esta especie mantendrá estables tus valores de azúcar. Su ingesta habitual puede hacer que el proceso de descomposición de carbohidratos sea mucho más lento e imitar a la insulina, permitiendo así que las células mejoren la absorción de glucosa. Expertos recomiendan consumir de media a dos cucharaditas de canela al día para evitar sufrir de diabetes en el futuro. 8. Puede dar protección contra el cáncer. Siempre prevenir vale más que lamentar. Y si hablamos de salud, más aún. En la actualidad, se han aplicado estudios en animales usando extractos de canela. ¿Y qué crees? Los resultados han sido muy positivos. Las células cancerosas han disminuido y se han formado nuevos vasos sanguíneos en los tumores, haciendo que dichas células malignas mueran. Sin duda, es una excelente noticia. Se esperan pronto más estudios sobre las contribuciones de la canela para prevenir el cáncer en los humanos. Por los momentos, puedes probar diluir en tus comidas unas gotitas de cinamaldehído o algún otro extracto de la canela. 9. Funciona como tratamiento de enfermedades oculares. Hoy en día, se han realizado estudios sobre el efecto positivo de la canela, unida con otras hierbas medicinales para combatir enfermedades como la conjuntivitis. Algunos laboratorios botánicos han creado medicamentos como, por ejemplo, gotas oftalmológicas, que incluyen a esta especie. Por supuesto, consulta a tu médico antes de iniciar cualquier tratamiento natural. Recuerda que tus ojos son las puertas para conocer al mundo. 10. Lucha contra el VIH. ¿El VIH? Sí, ¿cómo lo escuchas? Muchos laboratorios han utilizado extractos de la canela proveniente de la acacia, obteniendo grandiosas deducciones de estos estudios. Próximamente, se esperan mayores investigaciones al respecto, pero la canela posee el primer lugar en cuanto a efectividad en relación con otras plantas medicinales con las cuales se han experimentado. 11. Combate los radicales libres. Si creías que conocías todo lo beneficiosa que puede ser para el cuerpo humano, la canela además es rica en antioxidantes, los cuales contribuyen también con nuestra salud. Uno de sus efectos es servir como protector ante los radicales libres, lo que en consecuencia te ayudará a reducir el riesgo de padecer enfermedades graves como el cáncer. Ya te hemos dicho que prevenir es importante, así que incluir canela en tus alimentos y usar aceites en base a esta especie puede ayudarte. 12. Alivia los dolores. ¿Sufres de dolores de cabeza? Hoy por hoy es común que muchos los padezcamos. Aquí resaltan nuevamente las propiedades antiinflamatorias de la canela. Su utilización puede combatir varios tipos de dolores, entre ellos los de la cabeza. Además de esto, su consumo afecta positivamente en la circulación de la sangre, contribuyendo a disminuir dolencias un poco más graves, como las provocadas por la artritis. Puedes tanto añadir una pizca de canela a tus bebidas, como también aplicar aceites de esta especie en la zona afectada. Creo que es un buen momento de agregar a tu lista de mercado esta increíble especie. Seguro obtendrás muchos beneficios al empezar a consumirla. 13. Alivia síntomas del síndrome de ovario poliquístico. Las mujeres que sufren del síndrome de ovario poliquístico deben lidiar con varios síntomas que pueden afectar muchos aspectos de su vida, tales como el peso y problemas para concebir. Se ha comprobado que la canela aminora los problemas de salud que se producen al sufrir de este síndrome. Entre sus aportes, controlan el sangrado en los ciclos menstruales y disminuyen la resistencia a la insulina. Si te sientes identificada con este padecimiento, te recomendamos adicionar un palito de canela a tu té favorito. ¡No te arrepentirás! Acabamos de descubrir una nueva ventaja de esta especie para la mujer. ¡Aguarda! No salgas a comprarla sin terminar de ver el video. 14. Funciona como repelente natural. ¿Cuántas noches no has podido dormir por culpa de insectos molestos? También me ha pasado, pero te tengo una noticia buenísima. ¡Tarán! La canela es un repelente natural. ¿Cómo usarlo? Fácil. Consigue aceite esencial de canela y aplícalo sobre tu cuerpo. Estudios han comprobado su efectividad sobre algunos insectos y ácaros. Definitivamente, contar con esta increíble herramienta entre tu botiquín será de gran utilidad. Ya puedes tomarte unos días para ir al campo o la montaña sin preocuparte por estos fastidiosos bichos. 15. Es un superalimento. ¿Súperalimento? Aunque te suene raro, ese término para esta especie, en algunas culturas como la china, la canela es considerada de esa manera. ¿Por qué? Esto es debido a que ellos sostienen que contiene superpoderes. En la medicina china se usa con regularidad para tratar afecciones simples como la gripe, calambre e indigestión. Y también es alabada por sus increíbles efectos anticoagulantes, su acentuación de la energía, incremento de la memoria, vitalidad y funciones cognitivas. De seguro, han tenido resultados positivos porque tienen mucha confianza en la canela. Una razón más para incluirla en nuestro régimen alimenticio. 16. Cierre. Bueno, hasta aquí nos trajo el río. Espero que en esta oportunidad estos consejos te hayan sido de mucha utilidad. No olvides suscribirte a nuestro canal. Y si aún no has salido a comprar canela y te tomaste el tiempo para llegar hasta aquí, dale manito arriba a este video. ¿Es mucho pedir? ¡Feliz vida! ¡Hasta la próxima!